Alumnos y asesores destacados a nivel estatal en la materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicio número 85 fueron reconocidos por el gobierno de Coatzacoalcos. El alcalde de la ciudad, Amado Cruz Malpica, realizó la entrega de reconocimientos en la Sala de Juntas de Presidencia, al tiempo que externó su beneplácito ante el compromiso y desempeño de los jóvenes. Van a representar a todo el estado de Veracruz en el caso de una de las señoritas, los otros ganaron un concurso y están esperando las siguientes etapas, definitivamente son de Coatzacoalcos, así es que por supuesto que desde este lugar vamos a respaldarlos en todo lo que tengan que realizar. Por su parte, el profesor José Daniel Yanillos Navarro externó que este concurso es una iniciativa del estado de Veracruz para retomar actividades que promuevan las competencias de diversas especialidades. Participan 41 planteles en 8 disciplinas. Una de las disciplinas en las que se participó fue en ciencia, tecnología, sociedad y valores, en la cual obtuvimos el primer lugar. La chica vieja obtuvo el primer lugar a nivel estatal y ahorita va a representar a todo el estado de Veracruz para la fase nacional. Todavía no tenemos el lugar donde se vaya a realizar el evento, pero pues ahí estaremos presentes. Entre las reconocidas destacó Beica Ney Cabrazo González, quien representará a la ciudad y al estado a nivel nacional. La menor pidió a los jóvenes no pasar por alto esta materia, la cual es básica para entender el comportamiento humano. Maite Morales, RTV, más noticias. La menor pidió a los jóvenes no pasar por alto esta materia, la cual es básica para entender el comportamiento humano.